La última vez que aumentó el salario mínimo en Venezuela fue a 130 bolívares en marzo de 2022. Desde ahí, cuando equivalía a 29,68 dólares, se ha devaluado un 82% hasta llegar a los 5,18 dólares actuales debido a la inflación. El economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera, Manuel Soderlán, destaca la gravedad de esto. El salario actual venezolano es apenas 5,30, 5,40 dólares mensuales, el salario como salario puro, y eso nos ubica como el cuarto salario más bajo del planeta, detrás de Ruanda, Burundi y Uganda. Así las cosas, el experto cita algunas claves para recuperar el valor de los salarios, encabezado por lo que mencionó como un gran acuerdo nacional en el que deben estar empresarios, sindicatos y gobierno. Y llegar a acuerdos para poder estimular la producción y la productividad. El salario depende de la producción y depende de la productividad. Si no hay acuerdos que permitan llegar a las partes a una paz económica mínima, no va a poder haber un aumento salarial realmente sostenible. De igual forma señaló la importancia del levantamiento de las sanciones, sobre las cuales aclara que no fueron las causantes de la crisis económica ni de la baja salarial. Pero las sanciones impiden la recuperación económica fluida que necesita la economía para poder empezar a recuperar los salarios, en base a una inserción en el mercado internacional para vender nuestro petróleo y nuestras mercancías de una manera mucho más transparente, fiscalizable, auditable. La publicación de todas las cifras oficiales que permita hacer cálculos más precisos sobre la nómina estatal, reducir la nómina del Estado, reorientar la economía hacia la producción, recuperar la financiación y un aumento progresivo del salario son otras de las claves para la recuperación, según los expertos.